Bueno, bienvenidas y bienvenidos a la Pertura de Puertas en este testamento, 25 años de carrera de Esteban Carainos, de la provincia de Javier, y es un honor y un orgullo que 20 años después, desde el año 2000, que se hizo en este mismo sitio una primera gran inauguración de una exposición, hoy abramos las puertas de este espacio a esta trayectoria, a este recorrido, que en este testamento van 25 años resumidos de este arte tan empresario. Gracias. Sin más, solamente comentaros que el día 15, el sábado 11 de julio, va a haber unas visitas enviadas a un rato de mañana y de tarde, para que de primera voz os pueda explicar sus obras. Hoy, según la ruta, tenemos un pequeño recorrido, no lo acabáis, pero nadie mejor que los artistas para aplicar su obra, muchas gracias, señor. Bueno, pues yo creo que en nombre de mi compañero David también, fundamentalmente lo que queremos ahora es agradecer al Ayuntamiento, agradecer al equipo de Cultura, además en un poco en todos sus tiempos, porque esta es una exposición larga, que empezamos a gestar hace ya un año y que felizmente podemos tener aquí. Para nosotros siempre ha sido un apoyo muy grande que hemos recibido en esta ciudad, vamos un poco en contra de lo que se me parece ocurrir, ¿no? Y, bueno, no quiero entregarme mucho, es muy emocionante para nosotros poder compartir con vosotros el fruto de todos estos años de trabajo, ¿no? Y pensamos que muchas de las cosas que se plantean aquí, ya nos lo contará más en detalle, Raquel, que ha sido la comisaria de Raquel, que ha sido la comisaria de la Constitución. Creo que siguen estando de plena actualidad y creo que siguen siendo cuestiones que a nosotros nos han llamado la atención siempre y que hay que... la seguimos viendo y creo que por eso tiene sentido en este tiempo. No me he reto nada más y muchísimas gracias. Raquel, si quieres lo tengo. Aplausos Buenas. Esa primera vez trago con un micrófono. Espero que se note. Y nada, yo estoy súper agradecida a la parte del ayuntamiento, al equipo de montaje, al equipo de coordinación, que nos han echado bastantes cables, como hemos dicho, aquí con los elementos que tenemos aquí dispuestos. Y nada, le comentas básicamente que ha sido una exposición, la verdad, un montaje que nunca había valorado. O sea, en el sentido de que yo no me esperaba tener que literal heredar un material y disponerlo de tal manera como cuando alguien fallece y se dejaron tantas cosas que nadie te ha dicho que tienes que hacer con ellas, ¿no? Entonces, la exposición se organiza un poco en el sentido de objeto encontrado y... y ser encontrado, afortunadamente, también. Y disponerlo todo de alguna suerte de orden que al final, pues mira, ha funcionado bastante por partes. O sea, tenemos ahí una parte más rock and roll, ¿no? Tenemos aquí una parte más... no, bajera, vamos a decir más de qué. Hay una parte más de los alimentos, las palabras y tal, cuerpo humano, tal, no sé qué. Ahora vemos el problema, pero la verdad estoy bastante contenta y a la realidad que los artistas me hayan dejado también ahí participar en esta parte activa del montaje y más o menos organizar y dar una nueva, no sé, un último lenguaje a todo lo que ya había construido en estos 25 años. Y nada, poco más que decir. Muchas gracias.